Otro personal de mando de responsabilidades es el oficial de recursos. Este oficial de recursos, y ustedes ven dentro de la imagen, bueno, son todos los recursos financieros, no son solo los recursos financieros. El recopila y almacena la información sobre el accidente. El oficial médico, no tendríamos que decir más, sino establecer los mecanismos de coordinación que esta persona establece para que sobreviva el mayor número de personas y que sean atendidos en forma oportuna. Dentro del personal de mando de responsabilidades hay un funcionario asociado a la coordinación y se dice, este funcionario de coordinación, ¿cuándo actúa? Ese es un elemento clave. ¿Por qué? Porque él se encarga de realizar la coordinación entre el comandante y todas las organizaciones que habíamos establecido anteriormente. Recuerdan, las gubernamentales, ¿cuáles eran? La general o estatal en algunos sitios o federal, la nacional y la local, y la empresa privada. Entonces, existe este funcionario de coordinación que sirve como bisagra o de enlace para poder establecer los distintos mecanismos de negociación y diálogo entre los distintos actores. Dentro del equipo de reacción y acción es indispensable que se tenga un equipo encargado de poder organizar el plan y que a su vez sea capaz de hacer una evaluación de acuerdo a unos indicadores que ya se han tenido. Por eso es un proceso que previamente se ha diseñado. ¿Cómo va la situación? Tiene que existir un indicador que nos permita establecer si se está saliendo de control, si estamos mitigando, si ya estamos próximos a hacer el cierre de la emergencia. Si hay alguna brecha con respecto a los indicadores que se tienen, este grupo como tal debe ser capaz de modificar el plan de acción que originalmente se tendrían que originalmente se tendrían. Y muy bien, dentro de estas acciones de organizar el plan, adicionalmente debemos establecer una organización que nos permita establecer ¿qué? ¿Cuál es el personal clave? Ese mecanismo de identificar cuál es el personal clave no puede esperar al momento de la emergencia. Tiene que desarrollarse previo dentro de ese plan escrito como tal que se tiene. Adicionalmente, dentro de las emergencias químicas, la necesidad de evaluar la situación, es decir, cómo va la dispersión del material, qué tipo de material estamos trabajando, cómo actuamos, las medidas que estamos considerando, cómo es el desplazamiento del viento, es de día, es de noche, puede impactar desde el punto de vista de dispersión de los materiales. Todas esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta ante una emergencia química. Desarrollar como tal este plan de acción ante una emergencia nos lleva en consecuencia a implementar ese conjunto o esa serie de operaciones de tal forma que nos permitan poder revaluar la situación, es decir, ver si alguna determinada medida que se está tomando ante puede ser un incendio o la dispersión de un material peligroso, sea la correcta que nos lleve a la mitigación completa del evento. Adicionalmente a la acción que se tiene de reacción, de acción y reacción. Adicionalmente a estas acciones buscamos dentro del mecanismo de planificación de un equipo de acción y reacción establecer investigaciones bases que se llaman investigaciones preliminares fuera del sitio, es decir, hay que hacer unas investigaciones del producto, del número de identificación del producto, del nombre, hay que evaluarlo probablemente con algunos equipos que no se tengan en el sitio, hay que principalmente proteger la salud básica y establecer todos los límites confinados al área que potencialmente puede estar contaminado. Bueno, recordemos, somos responsables de los proyectos, desde la cuna hasta la tumba, es allí donde se desarrolla el hecho de poder establecer un proyecto con un criterio de sustentabilidad ambiental. Dentro de otras de las acciones del equipo de planificación está reconocer el lugar del accidente. Bueno, con características típicas, obtener unos elementos adicionales de cuáles son las condiciones peligrosas que se pudiesen presentar y establecer en un momento de acuerdo a cómo se va desarrollando la emergencia si es necesario modificar el plan. Por eso, su plan de emergencia no debe tener un camino exclusivo, sino debe tener opciones o condicionantes que nos lleven a identificar, bueno, ¿qué me pasaría si el evento ocurre de esta forma? El análisis multidisciplinario, transversal, es fundamental para ver si puedo, en este caso, poder modificar el plan de acción. Dentro de las actividades de un plan de emergencia química que incorporen elementos a largo plazo, podemos incluir lo siguiente. Un conjunto de observaciones que se puedan desarrollar y algunos muestreos adicionales. Establecer los requisitos de los recursos de todas las naturalezas que habíamos conversado. Un plan asociado a cómo puedo darle la seguridad al respectivo espacio. Poder establecer el conjunto de medidas que nos van a llevar a la restitución. Y, por supuesto, como hay un equipo que se encarga de los elementos jurídicos y legales, ver qué implicaciones tiene en caso de existir un litigio. Si hubo una explosión e impactó a un conjunto de edificaciones en el entorno, o peor aún, a personas, entonces ver cuáles son los elementos desde el punto de vista jurídico que puedan estar involucrados. Y, por supuesto, tener las evidencias o la documentación como tal de las actividades del sitio. Es importante que dentro de las acciones de prevención en emergencias químicas, los responsables de salud y seguridad del personal tengan en cuenta la necesidad de evaluar cómo considerar la proximidad que se tienen a los materiales o las distintas sustancias tóxicas peligrosas. Todos esos elementos químicos usualmente constituyen sustancias tóxicas peligrosas. ¿Qué hacemos? Dentro de nuestra normativa ambiental de cada uno de los países, probablemente tendríamos el procedimiento a seguir ante si hay un derrame de una sustancia tóxica peligrosa, cómo podemos establecer los mecanismos de salud y seguridad. Y, en este caso, es indispensable que la sustancia que esté derramada, si ese es el caso, podamos tener la mayor información posible de cuáles son las consecuencias del derrame de esa determinada sustancia tóxica. Y, por supuesto, pero no menos importante, la necesidad de tener todos los equipos de protección que nos lleven a garantizar la seguridad industrial y designar las distintas zonas como tal de trabajo. Las emergencias químicas, debemos considerar que el personal de acción y reacción es fundamental que esté organizado en una sola unidad de operación. Es decir, dentro de las acciones de prevención de emergencias químicas, el personal que trabaja a nivel de acción y reacción debe estar organizado en una unidad de operación. Esa unidad de operación, como hemos venido construyendo, debe tener una estructura y es indispensable que esa estructura sea manejada incluso desde los simulacros. No esperemos a que la emergencia como tal química ocurra para que coloquemos la implantación como tal de esa unidad de operación. Esa unidad debe ser conocida, esa unidad de operaciones debe ser capaz de generar los simulacros y las máximas autoridades de la organización deben ser responsables de darle el debido peso y la debida importancia estratégica a la función como tal de esa determinada organización. Otro elemento importante dentro de las conclusiones de la emergencia química es que la mayoría de los éxitos y las lecciones aprendidas que se han presentado en nuestros países latinoamericanos son producto que el personal esté bien organizado. ¿Por qué? Si no, la respuesta como tal que da no es una respuesta coherente de acuerdo a la determinada emergencia química que se presenta.